Vimos en Café con Aroma de Mujer que Lucrecia le contó a Iván que van a ser papás. Este se pone muy feliz porque sabe que este sería el heredero de la fortuna por ser el primogénito varón de los Vallejo. Luego vemos que Iván corre a su secretaria y todo esto por culpa de su esposa Lucrecia. Pues esta le dijo que no quería que esa mujer siguiera siendo la secretaria de él por los celos. Luego veremos que Sebastián está hablando que se va para Bogotá porque tiene una reunión muy importante. Allá podría encontrarse con Gaviota. Luego vemos que Gaviota ve el anuncio de que están buscando una secretaria ejecutiva en Café Sport. Pero su amiga le dice que porque se piensa ir si es que están pidiendo a una persona con experiencia y ella no tiene experiencia. Pero Gaviota dice que está segura que es capaz de conseguir esto y como es capaz que va y consigue este trabajo. Luego veremos que Lucía le pregunta a Margarita por el verdadero nombre de Gaviota. Y esta le cuenta de que todo el mundo la llamaba así y que nunca supo su verdadero nombre. Luego llega Sebastián y le dice que porque está listando tantas maletas a Lucía, si solo van a estar unos días. Esta le dice que ella sí quiere ver a su familia y además que le va a llevar ropa a él por si él cambia de opinión y se quiere quedar más tiempo. Gracias. 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 Gracias.